Justicia concede a Julio Gavino García Bueno la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort por los méritos contraídos al servicio de la abogacía. La petición fue acordada por unanimidad en la primera reunión de la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete. La Guardia Civil detiene a ocho personas por robos con fuerza en una vivienda habitada y seis casas de campo del término municipal de Almanza. La Benemérita ha recuperado la mayoría de los efectos sustraídos en los ilícitos penales. El Ayuntamiento de Albacete tiende la mano a AFA para que su proyecto de centro de atención especializada a enfermos de Alzheimer y otras demencias sea pronto una realidad. AFA trabaja desde hace 22 años por mejorar la calidad de vida de estas personas y también la de sus familiares. Los apicultores consideran que las importaciones de miel a bajo precio siguen bloqueando la venta de miel española. UPA realiza un llamamiento a los envasadores y a la gran distribución para que apuesten por la miel de origen España. Naturgy inaugura la mayor planta solar fotovoltaica de Toledo. La instalación producirá lo equivalente para un consumo eléctrico anual de 25.000 viviendas. Esta nueva infraestructura contribuirá a reducir del orden de 53.000 toneladas de CO2 al año. La hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Albacete prende camino a la aldea del Rocío. Participan más de 120 peregrinos albaceteños en la peregrinación extraordinaria anual.